Pregunta de desarrollo Une con una línea cada objeto con la figura a la que se parece Por ejemplo, el regalo dentro de una caja es muy parecido a un prisma rectangular o cubo El último objeto El balde, por otro lado, es muy parecido a un cilindro, el primer objeto El balón de fútbol es muy parecido a la esfera Por lo tanto, esa sería la forma correcta de unir los objetos con la figura a la que se parece Espero que esta pregunta y su solución se haya entendido Nos vemos luego